¡Muchísimas gracias por estar conmigo hoy 26 de mayo! Y sabes, hoy tenemos una pregunta muy importante para ti. Y la pregunta es, ¿hay algo más importante para ti que tu alma? Una pregunta a reflexionar. Y bueno, a través de la reflexión que vamos a tener el día de hoy, vamos a podernos dar cuenta. Así es de que te invito a orar. Padre Celestial, en esta hora pedimos de tu presencia. Danos discernimiento, Señor, para poder comprender la importancia que es de salvar nuestra alma, Señor, por favor. También queremos pedirte en esta hora que tú puedas, Señor, brindar paz a esos corazones en necesidad. Guárdanos de todo mal y enséñanos, Señor, cómo guardar nuestra alma. Del pecado, cómo guardar nuestra alma, Señor, de quizás cometer faltas, Señor, por omisión. Líbranos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la reflexión que te tengo hoy, marzo 26, lleva por título una pregunta. La vida verdadera y gozosa del alma consiste en que se forme en ella Cristo. Hay un chiste que dice, ¿qué mujer está más contenta? ¿La que tiene 12 hijos o la que tiene 12 millones de dólares? La que tiene 12 hijos porque no quiere más. Después de la risa inicial que genera, queda en la mente un pensamiento. Por más que amasemos dinero, nunca será suficiente. Hay algo en el alma humana que no sacia con las cosas materiales. La Biblia presenta esta realidad en Ecclesiastes, capítulo 6, versículo 7, que dice, todo el duro trabajo del hombre es para su boca. Y con todo eso, su alma no se sacia. Porque el alma, eso tan profundo con que Dios nos creó, no se sacia ni con comida, ni con productividad en el trabajo, ni con mucho dinero, ni con posesiones, ni con imagen, ni con prestigio, ni con prestigio, ni, 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 ni. Solo el Dios sacia el alma sedienta y hambrienta de salvación. Saciarte y llenarte de bien tu alma. ¿Te resulta una propuesta atractiva? Pues esa es la propuesta que te hace Dios a ti hoy. Es Jesús mismo quien nos confronta a cada una de nosotras con las siguientes preguntas. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Imagínate que Él es el mismo quien te está preguntando a ti hoy. Cuando buscas la palabra beneficio, resulta tan perfecta para sintetizar lo que el ser humano busca y tras lo cual se afana. Te invito a que tú le respondas a Jesús hoy estas preguntas. ¿Hay algo que valga más para ti que tu alma? Tal vez tus pensamientos, tus metas, tus sentimientos. Tanto los de amargura que sientes contra alguien y no eres capaz de dejar ir, como el enamorarte que quizás vives. La educación, la cultura, la fuerza de voluntad, el esfuerzo humano, tiene su lugar, pero no tiene el poder para salvar tu alma. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Es necesario que haya un poder que obre desde el interior una vida nueva de lo alto, antes que el ser humano pueda convertirse del pecado a la santidad. Y ese poder es Cristo. Únicamente su gracia vivificadora puede ayudar las adormecidas facultades del alma y atraerlas a Dios. Si tu alma es lo que valoras más, no la dejes morir. Ve a Cristo. Porque Marcos 8.36 nos dice, ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Te das cuenta de la importancia de poner prioridades en tu vida y asegurar que tu alma esté segura en las manos del Creador? En las manos de Cristo, porque nada tú vas a encontrar saciedad, sino en entregar tu alma al Señor Jesús. Te invito en esta hora para que tú puedas acercarte al Señor con la seguridad y que tus prioridades primeramente puedan ser el que tú puedas entregar la vida al Señor. De ahí vendrá por añadidura todo lo demás. Que el Señor Jesús te bendiga y te espero que seas luz y brilla donde tú te encuentres. Hasta la próxima. Hola, si ya nos encontraste, quédate aquí. Somos TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Danos un like y suscríbete, que será de gran bendición para tu vida. ¡Gracias! 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 Gracias.